Hola, soy Francisco Undurraga, vicepresidente de Obópolis y diputado por el Distrito 11. El 5 de octubre fue un gran día. Me levanté muy temprano en la mañana, trabajaba en la radio chilena, era productor del departamento de prensa de esa radio. Fui a un local en Providencia, a eso de las 9 de la mañana, y en la mesa al lado, don Patricio Elwin estaba votando. Todo el mundo se miraba con complicidad, con nerviosismo. Fue un día muy nervioso, fue un día que se cortaba con tijera, era un día con harto calor, con mucha esperanza, y en la noche nos acostamos todos muy, muy orgullosos. En mi caso, porque ganó el no. ¿Qué significó ese 5 de octubre? Para mí, el reencuentro con una tradición histórica, la cual yo no había podido participar, que era votar, un acto democrático, y para el país, reencontrarse con la democracia. Democracia que no es solamente para la gente que ganamos a través del no, sino para la gente que construyó esa gesta histórica, tanto del sí, tanto del no, incluso de los que se obtuvieron. Fue un tremendo día, un día que no olvidaré nunca en mi vida.